muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal espero que estéis súper bien bueno voy a no hacerle mucho caso a esto porque he hecho este maquillaje con la paleta de ser el tercer look y siempre que hago pues vídeo de maquillaje pues luego me pongo a hacer vídeos para aprovechar este pedazo de lo que me he marcado entonces no hacerle mucho caso esto sino que hacerle caso a lo que voy a hablar ahora mismo bueno os dije en qué vídeo fue no sé si en el penulto el penúltimo fue de novedades en el antepenúltimo fue no me acuerdo no me acuerdo últimamente la memoria la tengo vamos bueno os dije que no me iba a comprar la colección nueva de amberlin o amberlef yo que sé cómo se llama porque era un gasto de dinero pero la otra vez mi marido me dijo estaba viendo a una como bueno no es mi compañera bueno una compañera de youtube pero yo no la sigo sino que me apareció que salió ella mostrando todos los productos de de maquillaje y me pregunto mi marido esa la sigue tú o es tu compañera digo no está la veo yo de vez en cuando pero no estoy suscrito ni nada total y me dice que estaba que está sacando digo esto son la colección nueva de mercadona pero no la he comprado porque para que la voy a comprar que sí porque no total de bueno vale pues me voy a comprar unas cuantas cositas ya que él me ha dejado bueno no quería cogerlo porque ya os dije en ese vídeo que era más o menos parecido y os dije que yo tenía pues los labiales de ese del bálsamo de el bálsamo nuevo que ha traído mercadona de la nueva nueva colección yo como tengo estos dos que más o menos hace la misma función pero muchísima gente me decía por instagram maica coge lo que te va a encantar porque ellas también tenía esos dos labiales maica coge la que te va a encantar que hidrata un montón el labio que no sé qué no sé cuánto de 4 euros con 50 de ozma cogerlo no sé qué claro cuando yo anuncié que cogí con permiso de mercadona dentro del blog lo que decía del bálsamo hidratante no lo mire bien y cuando lo cogí y vi estas estrellitas que no lo vi en la foto tanto por delante como por detrás y cuando lo vi digo como me puse a pensar y a pensar digo dónde he visto yo esta misma barra de labios con estos cuadraditos que tú haces así tú haces así y tiene como unas estrellitas y tiene aquí marrones y mirando mirando donde lo he visto yo digo ya sé dónde lo he visto pues tiene su clon y es que es exactamente igual tanto por dentro como por fuera es que tiene su clon con el mismo cuadradito por delante y por detrás y esta misma estrellita y digo como que mercadona han clonado este bálsamo exactamente igual a dos pero uno de ellos es exactamente igual tanto por dentro como por fuera deciros que en los vídeos de ticto me sale muchísimas veces esta barra de labios diciendo que hidrata mucho que es una maravilla yo ahora mismo no lo tengo un labial que ahora lo voy a enseñar cuál es y deciros digo bueno venga la vamos a cogerlo el pacall es muy bonito las cosas como son es como acolchadito pero es que es que es exactamente el mismo tanto por fuera como por dentro esto que mercadona os habéis en clonado en clonado no os habéis clonado con uno de alta gama a mí me han dicho que se parece mucho a uno de dior pero dios lo que es por dentro pero es que se parece exactamente igual a uno de alta gama que vale más caro que dior y es una marca de un perfume pero también es una marca de maquillaje pero que tiene estas cositas iguales como puede ser que mercadona haya clonado esto a uno de alta gama que ya lo diré o entre medio de esta conversación o casi al final bueno voy a hablar de de esta barra de la bálsamo labia o un tratamiento que huele exactamente igual como a los que tengo huele a menta sobre todo este de ese que igual igual exactamente igual a menta mentolado bueno voy a hacer al de ese y vamos a lo que vamos decir que me ha encantado un montón mirar como lo tengo ya casi casi ahí se ve casi casi gastado llevo como una semana o una semana y media creo y deciros que no paro de aplicármelo y es que noto que me hidrata mucho el labio y aparte que te da ese colorcito que reacciona según el color de tus labios natural te da reacciona un color rosadito como un color que que deslumbra en tus labios no es un bálsamo que te lo puedes aplicar también encima del labial o te lo puedes aplicar con un fluido de mercadona mate que ellos tienen antes primero esto mejor y después el fluido o al contrario que también lo he hecho así bueno deciros que lo me lo voy a aplicar ahora mismo tengo un fluido mancha un poquito porque tengo los labios pintados mira deciros que me ha encantado porque he estado mirando la composición y la composición que tiene es buenísima eso sí es verdad y claro al reaccionar con el ph de la piel de tus labios se vuelve ese tono rositas como un rosa bebé muy bonito y muy natural he notado también que las veces que me lo he aplicado es que me repara el labio yo antes de aplicarme un bálsamo así hidratante siempre me folio los labios con un pincelito que tengo aquí está es un pincelito especial para labios desde la marca real tecni y es para los labios yo me folio muy bien por todos lados en circulito para quitarme sobre todo el labio inferior que es donde tengo más pellejitos el superior no tengo tantos pellejitos pero el inferior sí y con esto me ayudo hago esta y me estiro muy bien los labios y me doy circulito y luego cuando esté bien esfoliado con este pincelito me he estado aplicando me el bálsamo este de la nueva colección de mercadona a berlín deciros que es una pasada de verdad que sí como se me ha quitado esos pellejitos me ha hidratado mucho el labio no se siente absolutamente nada nada de pegajosidad ni tampoco cuando tú cierra los labios y los quieres abrir nada no nota ningún que se te peguen los labios nada en absoluto yo pensaba que eso que iba a ser parecidos como los que tengo pero es que tiene una hidratación diferente parece que éste me hidrata muchísimo más que los dos que tengo de ese porque los de sobre todo éste éste me lo deja bastante seco aunque éste es uno de los que más le gusta a la gente porque por el color tan bonito y es transparente y éste se queda muy seco éste también es muy bueno también de ese huele a este huele más a menta se le ve ahí por el lateral rosita pero estos dos de verdad me hidratan mucho el labio y es una pasada en cuantito que lo vi allí que cuando lo cogí me puse a mirar a mirar digo dónde he visto yo este labial que tiene el mismo pack allí donde lo he visto yo y me puse a pensaba 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 y al final lo encontré así que os voy a dejar la foto pero no esperase que voy a hablar más profundamente de este bálsamo labial decir lo que está enriquecido con emoliente ya sabéis que al tener emoliente pues hidrata muchísimo más el labio suaviza más esta zona que tenemos aquí vamos está genial y lo que me ha gustado es que es súper ligera y se absorbe inmediatamente en las líneas donde tú tengas líneas de en los labios porque cuando nos aplicamos los labios para que no se vea esa grieta en los labios tenemos que aplicar no el bálsamo o cualquier labial así con los labios bien estirado para que entres por dentro y decir lo que es una maravilla el color que sale en este labial es según el color personalizado que tengamos en nuestros labios hay personas que no tiene color en sus labios naturales y le puede salir o un color diferente al color que me sale a mí entonces he visto a gente que le sale un rosita claro y a mí me sale un rosita más subidito de tono porque mi color de labios es un color como rojizo tirando rosa entonces pues depende de la tonalidad o la reacción o la piel o el color de nuestros labios que puede salir de un color diferente porque a todas no nos sale el mismo color me gusta que sea así es un color muy muy compacto tiene un diseño muy elegante de verdad y el tamaño es espectacular es un tamaño que tú lo puedes llevar en el bolso no pesa absolutamente nada una cosa que me gusta que aquí tenemos como una especie de espejito porque aquí donde yo me aplico si te los limpias muy bien vamos a limpiarlo muy bien ya está limpio ahí se ve mucho mejor mirar cómo se ve el aro de luz pues se asemeja a un espejo y cuando quiero retocarme o darme una pincelada me mira aquí y me lo aplico te lo acerca bastante y me lo aplico deciros que es una pasada este bálsamo labial de verdad que sí como he dicho antes no es un brillo que sale de tus labios tan cantoso sino que es un brillo muy muy sutil y es genial el brillo me gustaría quitarme el fluido este que tengo aquí me lo voy a quitar para que veáis aunque ya sé que lo habéis visto en muchos vídeos y ya os voy a decir pues a qué clon se parece exactamente igual tanto por dentro como por fuera porque es que no tiene desperdicio que mercadona cada dos por tres siempre está sacando clones yo no lo vi en su día porque no vi esto estos cuadraditos que se asemeja como una estrella tanto por delante como por detrás no llega a verlo tú cuando yo subo la foto no se aprecia bien pero es que cuando lo cogí y lo vi allí me puse sin mirarlo y le digo dónde te he visto yo a ti que eres exactamente igual uno de alta gama ahora lo voy a decir me voy a quitar el fluido elche donde tengo mi espejito para que tengáis este es uno de los fluidos mate que mercadona tiene vale me voy a dar con el dónde está se me quita el maquillaje mirad me lo voy a aplicar aunque ya lo habéis visto pero bueno no pasa nada es que ya el olor lo voy a dejar ahí para que veáis ya se ha subido el tono veis que mis labios es un color como rojizo tirando rosita y es que no se siente pesado en cambio los que ellos tengo de los dos de ese sí que es noto yo que se siente pesado ahora os voy a enseñar los dos que yo tengo de ese pero mirar cómo se nota el brillito y ese tono rosadito que es muy muy sutil y es que noto una hidratación vamos me encanta mirar si os ponéis un perfilado más o menos transparente los que tienen en mercadona se quedarán mucho mejor y no se sobresale por los laterales por las comisuras de los labios es un color muy sutil de verdad que te lo puede marcar con este pedazo del look que os he hecho con la paleta de veces que es el tercer look que os he hecho y es muy muy bonito el color ahora voy a enseñar los dos que tengo y para que veáis los diferentes tonalidades de rosas que tenemos y ya os voy a decir a qué clon se parece porque es exactamente igual tanto por dentro como por fuera y no me lo puedo creer que se parezca igual que te por cierto también tiene el clon de la de los fluidos de la nueva colección que son fluido mate que tiene la también esa marca tienen ello un labial y el tapón es exactamente igual como el de amberlis lo que son los labiales es exactamente igual mira que color más bonito queda es un color precioso de verdad que sí me lo voy a quitar y voy a enseñar los otros los otros son más baratos lo podéis encontrar en primor pero yo este el de amberlis lo he cogido porque es el clon de uno de alta gama que ahora os lo voy a decir mirad me voy a aplicar este este se llama electric look cloud electric cloud de la marca s este fue un boom en tiktok este es más sequito el de arriba no está no está dado veis cómo reacciona con el ph de mis labios me lo doy en la parte de arriba y esto contra más veces que te lo dejen los labios más rosa sale veis qué bonito y además son como estos labiales que tiene por dentro una florecita pero este no tiene florecita este es así transparente ahora me lo voy a quitar la gente os voy a enseñar el otro el otro de ese él se llama peper me glow este sí hidrata mucho es de color verde pero no sale verde sale el color de tus labios mirad este es súper suave veis ahí y se queda por aquí rosita no sale verde queda muy bonito bueno pues ahora sí o sí os voy a decir a que clon se parece tanto tanto el bálsamo labial como los labiales también de la misma colección los fluidos mate porque es exactamente lo mismo bueno pues se parece mucho a uno de alta gama que creo creo que vale unos 47 euros lo que es el bálsamo 47 o 45 depende de donde lo compres si lo compras en su misma página te sale a 45 euros si no me equivoco y si lo compras en amazon creo que te sale la mitad creo pero no sé si será el que vende amazon no sé si será la marca esa que os voy a decir bueno os digo que se parece exactamente igual tanto por fuera como por dentro con estas estrellitas y estos cuadraditos tanto por delante por detrás es exactamente igual señores han clonado este bálsamo labial exactamente igual la misma forma lo de aquí delante en plata acolchado por aquí en color marrón aunque de mercadona viene unas hojitas talladas talladas pero el de gbenji que creo que si es así no viene tallado pero es también igual como mitando a cuero luego tiene estos cuadraditos tanto por delante como por detrás en forma de estrellita como veis ahí a ver si lo puede ver la cámara si lo pongo de lado ahí de lado como estáis viendo la foto de gbenji también tiene esta o este detalle exactamente igual y ya lo de adentro gbenji también tiene un bálsamo hidratante que reacciona con el ph según el color o el ph que tú tengas en tus labios y es tiene y es exactamente lo mismo y cuantito claro yo cuando lo compré que todo el mundo me decía maica cómpratelo y cuando yo lo cogí y vi estos puntitos digo esto que es si tú eres ya no es el clon ni primo es que son hermanos mellizos yo no sé si son si los mellizos son los que se parecen o los gemelos son los que se parecen idénticos no lo sé pero que no son ni primo hermano ni ni cuñado ni nada es que son mellizos o gemelos no sé es que son los dos iguales los dos iguales y digo madre mía se han clonado mercadona habéis clonado este bálsamo con el gbenji os lo voy a dejar tanto por un lado como por otro aquí el gbenji el bálsamo y por aquí el de mercadona más de cerca para que veáis que tengo razón madre mía y claro cuando lo cogí digo esto te viene conmigo porque eres un clon si no fueras un clon no lo cojo pero muchas personas maicas cógelo porque te va a encantar no sé que venga vamos a coger algo de la colección por lo menos para tener algo de la colección y también gbenji tiene lo la conseguirse los labiales en forma de líquido igual como los nuevos que han sacado mercadona de la misma marca amberlis y tiene lo que es el tapón exactamente igual lo mismo con que cuando pueda me lo voy a comprar también por lo menos para tener un labial de la nueva colección que es el plon de los labiales de gbenji ya que tengo el bálsamo cuando es algo de clones que se parecen mucho y que tiene exactamente igual tanto por dentro como por fuera el package exactamente igual los mismos colores maica siempre siempre lo suele coger pero claro en ese mismo momento cuando salió nuevo no me fijé bien en los puntitos estos no me fijé bien pero claro todo el mundo cógelo 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 y cuando lo tuve en mis manos que lo vi que claro que no es lo mismo verlo aquí que si lo ves en fotos no lo mismo y cuando yo lo llegué a ver digo yo pero si eres eres gbenji ay madre mía mercadona vamos a esperar ahora para navidad que ya está a las vueltas de la esquina que seguro seguro que va a caer otro clonazo de alta gama eso seguro bueno pues ya sabéis a qué clon se parece el bálsamo hidratante de amberlis que tanto por fuera como por dentro exactamente igual aunque dior se parece mucho por dentro pero por fuera no pero el que más el que más el de gbenji de verdad lo tenía que coger porque es un clon de esa marca de alta gama bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya servido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo que tengáis una feliz semana y muchos besos desde Cádiz chaito e 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